Música Aquí estoy muerto de miedo, voy a verte de nuevo No sé qué decir, ya practic... Música Y llegaste, media luna, tú llegaste, estaba oscuro pero alegraste Estaba vacío, me lloro ya Hola que tal familia, como están? Bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar aprendiendo Una canción que me han pedido muchísimo por estos últimos días del señor Camilo Echeverry Se trata de media luna, ya vieron el título La vamos a aprender a tocar de la forma más sencilla posible Y además de la manera más idéntica a la canción original Para ello tenemos afinación estándar Vamos a ubicar el capotraste que lo tengo por aquí, déjenme lo busco Vamos a ubicar un capotraste en el traste número 6 de nuestra guitarra Para lograr que los acordes suenen un poquito más agudos Y también vamos a ver por ahí el punteíto que tiene el intro de la canción En fin, les traigo un tutorial súper completo Tal como ustedes me lo pidieron En la descripción de este video, como es costumbre ya Pueden encontrar un enlace para ir a descargar totalmente gratis Un PDF con letra, acordes, tablatura Todo lo necesario para que ustedes se guíen mucho mejor al tocar esta canción Y no se me vayan a enredar Ya lo saben entonces, no hay excusa para darle un me gusta al video Suscribirse al canal Y por supuesto, muy importante Visitar mi contenido personal dándole click a esta tarjetita Esa tarjeta los lleva a mi canal personal Donde van a poder escuchar todos los covers que hago De las canciones que les enseño a tocar a ustedes Aquí en Music Tutorials Y además mis canciones propias Canciones originales como la que sale hoy mismo a las 12 de la noche Si señores, decidete mi nueva canción Espero que les guste muchísimo Por allá van a encontrar el video oficial Y por supuesto que va a estar disponible la canción también En cualquiera de las plataformas digitales que existen ahorita mismo La que ustedes quieran Ahora si no es más Vamos a comenzar con el tutorial Camilo Echeverry Media Luna Aquí en Music Tutorials Muy bien familia Vamos a comenzar entonces aprendiendo el intro de la canción Ya saben que vamos a ubicar un capotraste En el traste número 6 de nuestra guitarra Para poder tocar la canción de la forma más idéntica a la canción original Chequea el ejemplo del intro y ya te lo explico a detalle Ahí lo tienen familia Tenemos tablatura en pantalla Y simplemente estamos haciendo lo siguiente en el intro Traste 9 cuerda 1 Una vez Dos veces Pasamos a traste 13 Cuerda 2 Una vez Dos veces Pasamos a traste 11 Cuerda 2 Una vez Dos veces Para ir a traste 9 En esa misma cuerda 2 Después traste 11 Y traste 9 Ok Para cerrar Entonces sería Lo tienen Ahí está Ok Así de sencillo tenemos esas pequeñas puntadas De la introducción de la canción Ya saben que para la tablatura Estoy haciendo de cuenta que no está el capotraste Estoy diciendo los trastes normalmente Vamos entonces ahora sí con el verso de la canción Para tocar el verso simplemente vamos a ocupar cuatro acordes Chequea el ejemplo y ya te lo explico a detalle Ahí tenían el ejemplo del verso señores Estamos utilizando los siguientes cuatro acordes Empezamos el círculo con un sol El sol de toda la vida tradicional Pasamos a un mi menor con novena agregada Es simplemente a la posición de mi menor normal Agregarle la primera cuerda en segundo traste Ok mi menor ad 9 Vamos al tercer acorde que es un la menor 7 Ya lo conocen Y terminamos con un re sus dos ¿Vale? Tienen las figuras en pantalla Entonces ahí están los cuatro acordes Sol Mi menor ad 9 La menor 7 Y re sus dos Ahora el rasgueo ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy sencillo Pongan cuidado que les voy a decir lo que estoy haciendo Con la mano derecha En cada uno de los acordes del círculo Iniciamos con sol Yendo abajo Luego paradita Y arriba Así de sencillo Después pasamos a mi menor ad 9 Haciendo lo mismo Abajo Paradita Y arriba ¿Cómo iríamos hasta ahí? ¿Cómo iríamos hasta ahí? Pues Lo tienen Pasamos a la menor 7 Donde simplemente vamos a hacer abajo Paradita Y finalmente a re sus dos Donde vamos a hacer arriba Arriba de nuevo Y paradita Algo así Vale Si unimos los cuatro acordes Con eso que les acabo de mencionar En cada uno Pues sería ¿Lo notan? Ahí está Pongan eso si quieren en cámara lenta Para que vean bien el rasgueo Ya si ustedes quieren Pueden empezar a reemplazar Por ejemplo Los rasgueos hacia abajo Por aladitas Ok Ya saben Con la típica posición de garrita Y así se van defendiendo Para hacer una buena ejecución De esta parte de la canción Que es muy muy característica De la misma Muy bien Después del verso de la canción Pasamos al precoro Donde vamos a cambiar Un poquito los acordes Veamos un ejemplo Y ya te explico a detalle El círculo El rasgueo Todo Chequealo Muy bien Ahí estaba el precoro De la canción Para esta parte Vamos a utilizar El siguiente orden de acordes Primero vamos a repetir Tres veces Un círculo De tres acordes Que va a ser La menor siete Mi menor Normalito Ya no es Con novena agregada Y re También re normalito Ya no es Re sus dos Ok Esos tres acordes Ese circulito Lo vamos a repetir Tres veces Como ven en pantalla La menor siete Mi menor re La menor siete Mi menor re La menor siete Mi menor re Y después Para cerrar ya El precoro Y darle paso al coro Nos vamos a un do Y luego a un re Ok Tal como vieron En el ejemplo Es así de sencillo Ese es el orden de acordes Y ahora pues ustedes Querrán saber Cuál es el rasgueo Que utilizamos Entonces muy sencillo En el acorde De la menor Vamos a utilizar El siguiente patrón Que sería Lo tienen fácil Dos veces abajo Dos veces arriba Y una más abajo Después vamos A mi menor Donde vamos a dar Dos rasgueos Hacia abajo Y re Dos rasgueos Hacia abajo ¿Vale? De esa misma forma Repetimos el círculo Tres veces Sería La menor siete Mi menor Re La menor siete Mi menor Re La menor siete Mi menor Re Y luego cuando ya vamos A la conclusión Del precoro Que es do Y re Para cerrar Pues vamos a darle Cuatro veces Hacia abajo en do Y cuatro veces Hacia abajo en re Sería Cuatro Dos Tres Cuatro Y listo Eso en resumidas cuentas Es lo que vieron En el ejemplo Del precoro Ahí estaría el precoro De Medialuna Pasaríamos entonces Al coro De la canción Vamos a ver un ejemplo Del coro De la canción Ya que volvemos A cambiar un poquito El orden Y ya te explico A detalle Lo que estamos haciendo Chequealo Y llegaste En media luna Tú llegaste Estaba oscuro Pero Me alegraste Estaba vacío Pero Me lloraste Me lloraste No estaba herido Pero Me curaste Me miraste Me mataste Me guardé a la vida Ahí estaba el coro Familia Estamos utilizando El siguiente círculo De acordes Iniciamos Con un sol Pasamos A mi menor De nuevo Con la primera cuerda Pisada en tercer traste Ojo Luego vamos A la menor siete Volvemos A mi menor Y cerramos Con re Re normalito Esto lo vamos a repetir Dos veces Idéntico Dos vueltas A ese círculo De acordes A la tercera vuelta Vamos a irnos A sol A mi menor A la menor Y aquí viene el cambio Porque terminamos Con do Y ahora sí Otra vez a re Si se fijan La única diferencia Es ese do Que lo estamos cambiando Por el mi menor Que hay en los otros Dos círculos Entonces tendríamos Un coro De tres círculos En total Tres vuelticas Ahí lo tienen en pantalla El rasgueo Que tenemos Para este coro Es muy sencillo Ya lo ocupamos Por ahí Creo que fue En el precoro Tenemos el patrón En pantalla Vamos a hacer En sol Un patrón Cambiamos A mi menor Un patrón Cambiamos A la menor siete Un patrón Y luego Y luego Vamos a mi menor Una vez Dos veces Hacia abajo Y a re Una vez Dos veces Hacia abajo Ok Este círculo Se repite Y en la tercera Repetición En la tercera vuelta Hacemos exactamente Lo mismo En cuanto a rasgueo Solo que ya saben Con ese cambio Del mi menor Por el do Sería lo mismo Entonces Primera vuelta Vamos a la segunda Segunda vuelta Vamos a la tercera Ojo que aquí Metemos el do Do Re Y Terminamos Ok Este sol Ya es De lo que sigue En la canción Ok Pues es lo que Ya vimos Bueno Esa misma Cosita Lo que ya vimos En el verso Y bueno familia Hasta aquí El tutorial De esta canción Espero que les haya gustado Espero que se la puedan aprender Que puedan hacer su versión Que puedan dedicarla Después de que tanto Me la pidieron Espero que la utilicen Para algo Y ya Los quiero muchísimo Recuerden visitar La página del canal En Facebook Arroba Music Tutorials YT Para que estemos Mucho más en contacto En esa plataforma De Facebook Recuerden Regalarle un me gusta Al video Una suscripción Al canal Que nunca está de más Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos videos Y por supuesto Recuerden visitar Mi canal personal Que aparece en esta tarjetica Para que escuchen Mi nueva canción Que se llama Decídete Y estoy seguro De que les va a gustar muchísimo No es más por hoy Los quiero Besos Abrazos Donde quiera que estén Chao Sabes que te quiero Y todo te lo voy a dar Solo por...